Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos. Esta maniobra se aplica en pacientes inconscientes, pero en pacientes que tienen pulso y respiran. ¿Cuál es el beneficio de la posición lateral? Es hora de que hasta un niño lo puede hacer. Esto evita que cuando un paciente está inconsciente, todos nuestros músculos se relajan, entre ellos lo que es la lengua. Si no lo ponemos en posición lateral de seguridad, esta persona puede sufrir un atragantamiento o si la persona puede emitir fluidos, entonces con eso mismo puede tener una broncoaspiración. Entonces la posición lateral de seguridad permite abrir las vías aéreas y que de esa forma el paciente pueda respirar bien cuando se encuentra inconsciente. Entonces esto se aplica en pacientes que no tienen traumas, en pacientes que no han tenido un accidente, ya sea en accidentes de tránsito o en caída. A esos tipos de pacientes no, sino un paciente que ha sufrido una descompensación, le podemos decir ha sufrido un desmayo o también en pacientes que se descompensa ya sea porque tal vez es hipertenso o es diabético. Entonces, ¿por qué es importante? Porque evita que la persona sea atragante. Entonces, ¿qué pasa si la persona llega hasta este punto? Entonces el atragantamiento o asfixia nos hace que el paciente cierre las vías aéreas, lo que puede ocasionarle una parada cardiorrespiratoria. Antes de llamar a los servicios médicos de emergencia o ser trasladado en un centro asistencial u hospitalario. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, como lo dijimos inicialmente, es tomar siempre el pulso y la respiración. Estos son dos puntos muy importantes que esto nos va a permitir cómo vamos a actuar nosotros. Lo primero tenemos que asegurar la escena, por ejemplo, dónde sucede el hecho que si la escena es seguro tanto el paciente como para los que están presentes. Segundo, activar inmediatamente los servicios de emergencia, tomar pulso y al mismo tiempo que estoy tomando pulso por 10 segundos, garantizar que la persona en esos 10 segundos, mientras estoy tomando pulso carotidio o pulso radial, en ese momento tengo que también ver si la persona respira. No lo podemos hacer para poder salvar una vida, porque una vida puede ser su mamá, su papá, puede ser un familiar suyo, un vecino, un compañero de trabajo. Importante los jóvenes también en las escuelas y los colegios y los docentes que pongan en práctica, que estén preparados ante la emergencia. Nora González, Noticias 12.